El secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, anunció que como resultado del manejo eficiente del recurso que se aplica en la entidad y los ahorros llevados a cabo en la presente administración, el próximo año quedará liquidado el adeudo de Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, ubicado en el municipio de Tlalistac de Cabrera. El servidor público destacó que hasta el mes de noviembre de 2015 se había cubierto el 86.56% del adeudo de este inmueble. Agregó que aún cuando el plazo estipulado en el contrato es de 15 años, con los prepagos realizados en esta administración, se ha logrado reducir al tiempo de 10 años, por lo que una vez finiquitado el resto de la deuda, Ciudad Administrativa formará parte del patrimonio del Estado de Oaxaca. Arnaud Viñas aseguró que de acuerdo con la evaluación que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este año, Oaxaca se ubica entre los cuatro estados más avanzados con un 92.9% de cumplimiento en materia del ejercicio del presupuesto con resultados. En 2013 y 2014 ocupaba las posiciones 29 y 9 respectivamente. Agregó que en este mismo periodo el índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal de las entidades federativas posiciona Oaxaca en el tercer lugar con 95.95% de cumplimiento, con lo cual se consolidan las políticas y acciones que promueven la transparencia del ejercicio del gasto público. De 2010 a la recaudación 2015, los ingresos por impuestos han tenido un crecimiento de 220%, lo que ha ubicado a Oaxaca como la entidad federativa con mayor esfuerzo recaudatorio. Tan solo en los recursos del ramo 28 que compete al Fondo General de Participaciones, Oaxaca es el segundo estado a nivel nacional con mayor esfuerzo recaudatorio, antecediendo por el estado de Coahuila. Deuda pública del estado y obligaciones de pago. El secretario de finanzas precisó que la deuda pública asciende a 7.683 millones de pesos más los 6.456 millones de pesos que son considerados obligaciones de paga a largo plazo. Hacen un total de 14.139 millones de pesos. Detalló que la ley en la materia contempla dos tipos de obligaciones, el primero considerado como deuda pública y que constituyen todos los financiamientos que contrata el estado o municipio autorizados por el congreso del estado y pasivos a largo plazo que representan un endeudamiento en la entidad, mientras que las obligaciones de pago se ubican los créditos a corto plazo, los créditos bono cupón cero de los fondos de desastres naturales y apoyo para la infraestructura y seguridad que no representan un endeudamiento para el estado.